Mi nombre es Martín Mayor Vives y soy de Barcelona. Aquí vine para realizar mi trabajo final de maestría. Estoy durante seis meses y vine a eso, a hacer mi trabajo final de maestría. Desde mi universidad, la Universidad de Barcelona, allá estoy cursando un máster en Oceanografía. Tuve un profesor que es compañero y tiene relación con algunos de los académicos que trabajan aquí. Y surgió la posibilidad de venir a hacer mi tesis aquí y decidí venir. Mi tesis es, estamos calculando la cota de inundación en unas playas de aquí de la península del Yucatán. Concretamente mi tesis se está haciendo aquí en Sisal y en un pueblo de aquí al lado que se llama Silam. Yo recomendaría venir aquí por lo mismo que te he comentado antes. Por la facilidad, sobre todo en el trato con el tutor y con, al menos en mi caso, yo he tenido mucha suerte. Y la facilidad, tanto por la administración como los profesores, para facilitarte tu estancia y ayudarte en todo lo que sea. Así que yo sí lo recomiendo a todo el mundo que venga aquí. Tanto la relación con los alumnos, con el profesorado, la gente de las otras áreas de aquí, de la unidad académica de Sisal. Hay muy buen ambiente y yo recomiendo que la gente venga. Allá el trato con el profesor y con el investigador es mucho más de arriba a abajo. Aquí, con el mismo respeto así, pero la cercanía, supongo que el hecho de ser una unidad pequeña y que te cruzas en todos los sitios, pues la relación que se establece alumno-profesor es mucho más cordial y al final es más productiva, tanto para, bueno, supongo que para el profesor también, pero sobre todo para el alumno. Gracias por ver el video.